Juan Camilo Hernández, el cucho se reincorporó a las prácticas de la América de Cali luego de su paso por la selección sub-20 de fútbol. Nuestro reportero Jonathan Muitrago habló con el técnico del club y con el jugador. Buenas tardes Jonathan, cuéntenos. Buenas tardes Paola, la saludo desde aquí, la sede de la América en Cascajal, donde ha finalizado la práctica el equipo rojo en esperas al partido frente a Jaguares el próximo jueves 8 de la noche en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Hablamos con el director técnico Hernán Torres y con algunos de los jugadores en las expectativas de este partido y de lo que es América de Cali actualmente. Complacido por lo que están haciendo los muchachos, por lo que está haciendo el grupo, porque la verdad hay un grupo humano muy comprometido, todos, no solamente los que están jugando. A veces se le olvida a uno los que no juegan, siempre están comprometidos también, es un plantel, es un nómina, una familia que en verdad es una familia, porque eso se ve y se muestra tanto en los partidos como en la sesión de entrenamiento. Hablamos con Juan Camilo Hernández, el Cucho Hernández, quien está listo para participar en los Juegos de la América de Cali, ya está preparado, está entrenando con sus compañeros y pues él espera que el próximo jueves en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, el director técnico Hernán Torres le dé la oportunidad de debutar en el equipo rojo. Ya ha recuperado de esa seguidilla de partidos en la selección, yo creo que ya está a disposición del cuerpo técnico y espero tener la oportunidad para poder aprovecharlo. ¿Cuáles son los objetivos de Juan Camilo aquí en América? Bueno, el objetivo grupal obviamente es ir por el título, no solo salir de allá de la tabla del descenso, sino ir por cosas grandes y en lo personal es demostrar todo lo que mostré en el periodo de las elecciones, pero hacer buenas actuaciones y aportarle mucho al equipo. Ahí tuvimos a los jugadores y al Cucho Hernández hablándonos de las expectativas que tiene de este partido frente al Jaguares por la tabla del descenso, esperemos a ver qué pasa con el equipo rojo, también recordar que el Deportivo Cali jugará en Tigres, en Soacha contra Tigres, jugará mañana a las 4 de la tarde, el equipo rojo por lo tanto lo hará el día jueves a las 8 de la noche en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Paola, me despido desde aquí, desde la sede de Cazcajal, esto es todo por hoy aquí en Pacífico Noticias porque nuestro camino es la verdad. Muchas gracias Jonathan, se abrieron las inscripciones.